Hoy en Achorame el Cacharro tengo la súper difícil misión de tratar de solucionar las caras de los políticos en el Perú. Vamos a ver quién nos toca ahora, vamos a ver quién es el ganador. Y el ganador es Enrique Huón. Dios mío, ¿qué le hicieron al señor? Bueno, vamos a empezar. La nariz, definitivamente la nariz, señor, rinoplastía. Surcos nasogenianos, vamos a solucionar esos surcos nasogenianos, vamos a rellenarlos. La frente, botos en la frente, relleno en la frente. Definitivamente blefaroplastía, vamos a hacer una blefaroplastía para levantar los ojos, los párpulos tienen caídos. Señor Huón, ¿qué pasó con usted? ¿Por qué tanto se ha descuidado? Luego hay que cauterizar los lunares de carne, los lunarcitos de carne que tiene, hay que cauterizarlos, hay que eliminarlos. La boquita, ¿qué pasó con la boquita? ¿Qué estamos con la boquita? No, pues ahí no hay solución. Pero señor Huón, sí me está haciendo trabajar. Por lo menos unos cuatro días de cirugía, definitivamente, después de dos semanas de arduo trabajo y muchas cirugías, vamos a ver los resultados del señor Huón. Bueno, me cuentan que Huón se ha negado a admitir la sanción y que ha enviado una carta de protesta por la suspensión de tres meses que le acaban de dar. Vamos a ver si tiene algún resultado en todo caso. Puede aprovechar los tres meses de suspensión para someterse a todos estos refrescos que nuestro cirujano de Beto a saber le ha recomendado, ¿no? Porque platita no le debe faltar. Antes de irnos, si tienes problemas de audición, escuchas pero no entiendes, sube ese volumen de la radio o la televisión, visita Audifon, especialistas en audífonos medicados y hechos a medida. Comunícate al 983-402-173, Audifon está en Lima y en todo el país. Nos vamos, nos dejamos con Philip Butters. Chau.